Las barritas de cereales son una maravillosa opción para cargarnos de energía y aunque éstas no deben sustituir una comida variada y decente, sí que se convierten en un complemento saludable, sobre todo si practicamos deporte o por ejemplo si vamos un día de ruta en la montaña. Con poco espacio y con poco peso vamos a llevar un potente manjar que nos evitará el cansancio y nos proporcionará una mayor saciedad. Hoy Esther nos enseñará a preparar unas barritas energéticas caseras. Esther, como decíamos, estas barritas son un gran aporte energético. ¿Cuáles serían las propiedades que hacen que nos aporten esta energía? En este caso las barritas llevan dátiles, que es un alimento que en poca cantidad nos aporta muchos nutrientes y mucha energía. Las almendras y la crema de cacahuete, al ser también fruto seco, tienen una densidad calórica bastante elevada también, calórica y de nutrientes. Y el copo de avena en este caso, el ser un cereal integral, también va a aportarnos mucha cantidad de vitaminas, de minerales y de otros componentes, pero principalmente energéticos. En este caso tendríamos los frutos secos y la fruta seca, el dátil en este caso. Perfecto, así que los dátiles. Y bueno, supongo que los dátiles también aportan este sabor dulce, lo cual hará que no necesitemos el azúcar. Exacto, sí. En esta receta vamos a sustituir lo que sería el azúcar más refinado, por ejemplo, por la fruta seca, como puede ser el dátil o podrían ser orejones o, por ejemplo, uvas pasas. Y nos va a dar como este toque más dulce, sin tener que añadir un azúcar refinado, como es el azúcar blanco de mesa. ¿Cuál sería la diferencia entre estas barritas que vamos a preparar hoy y las que podríamos adquirir en un supermercado? En primer lugar, también la calidad de los nutrientes. En este caso vamos a utilizar todo, ingredientes naturales, sin procesar. El único que podría ser así como un poco más procesado es la crema de cacahuete, pero al final es cacahuete 100%, no lleva azúcar añadido ni otros ingredientes. Entonces, por una parte, esto, la calidad de los nutrientes, de los ingredientes que vamos a utilizar, la calidad también del hidrato de carbono. Si compramos unas barritas en el supermercado, principalmente, llevan azúcar o hidratos de carbono más refinados, entonces se absorben mucho más rápido en sangre con todo lo que comporta a nivel de salud. En este caso, el único azúcar así más natural que tenemos es el dátil y la absorción quedaría también un poco más compensada por el cereal integral que utilizamos, en este caso el coco de avena. El coco de avena, al tener más fibra, va a hacer que el azúcar del dátil no se absorba tan rápido en sangre. Entonces, estas podrían ser un poco las diferencias más básicas con una versión más comprada. Al tener esta absorción un poco más lenta es mejor, ¿no?, para nuestro metabolismo. Sí, básicamente lo que nos interesa, por ejemplo, cuando hacemos deporte, ya nos interesa también que tenga una absorción más rápida, porque nuestro cuerpo en este momento está utilizando el hidrato de carbono, exacto, como fonte de energía. Pero si hiciéramos estas barritas para una merienda saludable, nos puede adaptar perfectamente porque, ya te digo, que el único azúcar así un poco más rápido que tenemos es el dátil, pero al tener el cereal integral hace que esta absorción también sea un poco menor. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Para preparar estas barritas energéticas caseras, vamos a utilizar por una parte el cereal integral, que van a ser copos de avena, o podríamos mezclarlo, por ejemplo, copos de avena junto con un muesli que sea sin azúcar añadido, una mezcla de diferentes cereales. Vamos a añadir también el dátil, que vamos a triturar primero con un poco de agua. El agua va a servirnos para hacer un sirope con el dátil, entonces vamos a preparar primero esta parte y luego le añadimos el copo de avena. Vamos a utilizar también crema de cacahuete sin azúcar añadido o puede ser crema de cualquier otro fruto seco, por ejemplo, de almendra, de avellana, mientras no tenga azúcar añadido, nos sirve. Y vamos a añadirle también un puñado de frutos secos, en este caso almendra, pero podemos cambiarlo también por cualquier otro fruto seco. Y finalmente, para darle un poco más de sabor, vamos a añadir también esencia de vainilla, que podemos cambiar, por ejemplo, por canela en polvo o por coco rallado. En primer lugar, vamos a preparar el sirope de dátil. Vamos a triturar el dátil sin el hueso junto con el agua para preparar el sirope. Hemos dejado un rato los dátiles en remojo junto con agua para que se ablandezcan un poquito. Si son, por ejemplo, los dátiles meyul que son un poco más tiernos, vamos a necesitar menos tiempo de remojo, pero si son dátiles que son un poquito más secos, pues podemos dejarlos más tiempo con agua o con agua caliente para que queden un poco más blandos. Vamos a añadirle aquí también el agua. Podemos utilizar agua o el mismo líquido del remojo del dátil. En este caso hemos puesto agua normal, pero podría ser perfectamente el agua que hemos utilizado para remojar el dátil. Y trituramos bien. Vale. Vemos que nos ha quedado una consistencia más densa del dátil. Entonces, ahora ya podemos añadir el resto de los ingredientes. Vamos a añadir el copo de avena. La crema de cacahuete, que como hemos dicho antes, puede ser cualquier otro fruto seco. En este caso es cacahuete sin azúcar añadido, pero podemos utilizar cualquier fruto seco. Le añadimos también la vainilla, la esencia de vainilla. Realmente vamos a utilizar muy poquita cantidad de vainilla al tener un sabor un poco más fuerte. Y le añadimos un puñado de los frutos secos que queramos. En este caso vamos a utilizar almendras. Almendras. Y volvemos a triturar todo junto. Vamos a ir parando de vez en cuando para bajar los ingredientes de la picadora. Podemos triturarlo en picadora, por ejemplo, con un robot o con la batedora también nos serviría. Una vez lo tenemos ya un poco triturado, lo que podemos hacer es acabarlo de juntar con una cuchara para integrar bien todos los ingredientes. Y luego ya lo llevaremos al molde. La parte buena de estas barritas o la parte más práctica es que no necesitamos cocinarlas. Las podríamos dejar cocinar en el horno un tiempo, pero con que las llevemos al frigorífico unas dos o tres horitas, por ejemplo, ya nos van a quedar un poco más compactas. Van a quedar un poco más húmedas. Entonces, si las cocináramos al horno, nos aguantarían más tiempo y la consistencia sería menos húmeda. Entonces, vamos a rellenar un molde de barritas. Si no tenemos molde de barritas, lo que podemos hacer es utilizar un molde normal y luego hacer los cortes con un cuchillo. Vamos a rellenarlo más o menos hasta la mitad, por ejemplo. Hemos de tener en cuenta que aunque sean caseras y con ingredientes naturales, al final son alimentos prácticamente todos con una densidad calórica bastante elevada. Entonces, si los utilizamos para hacer deporte, está perfecto la cantidad de nutrientes y de calorías que nos aporta. Pero si las utilizamos como opción de merienda para un día normal, hemos de tener en cuenta que no tenemos un gasto tan elevado. Así que podemos hacerlas un poquito más pequeñitas. Vale, las chafamos un poco para que queden más compactas. Y ya lo tendríamos. En este paso, por ejemplo, podríamos añadir también un poco de chocolate negro o de crema de cacahuete por encima. Y al mismo llevar a la nevera ya quedaría también más integrado y más compacto junto con la barrita. Vale, entonces ya tendríamos las barritas listas y las guardaríamos a la nevera un par de horitas, unas 2-3 horas más o menos. Hemos dejado un par de horitas las barritas en la nevera, entonces lo que vamos a hacer ahora es desmoldarlas. Y servirlas, por ejemplo, podríamos acompañarlas, como hemos dicho antes, con un poco de chocolate negro derretido por encima. Y les vamos a añadir un poco de coco rallado. Podríamos acompañarlo también con unas frutas, por ejemplo, frutos rojos. Vamos a añadirlas por aquí. Y ya tendríamos estas barritas listas para una merienda o para llevarnos a la montaña de excursión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!